Música 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 Uno de los cambios Música Cholari Por ahí, yo la vi Me meto todo bien Me meto del pelote A los locos, mi vida, no va a responder Ese cuerpo de esa cara Me dice y me dice Yo prefiero que me hablaras Para poder ser feliz Por ahí, yo la vi Me meto todo bien A los locos, mi vida, no va a responder Así me quiero a mí A los locos, mi vida, no va a responder Si te gusta la bachata Me decida, me arrebata Pero yo quiero que me dejes vivir Mi ambulante desata Si te gusta mi bachata Le cante el reto Y la cempresita y la taza Se la mano, esa niñera la sigue Pero no te despido Cambio Bueno, sí Tú lo que estás loca Vamos a tomar el relajito Vamos a tomar lo de nosotros Vamos a ver, no es costigo Abre No te despido 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 Te repito Te repito Te repito Te repito Te repito Te repito